Te presento a estas bestias, esta es la chiqui bestia, esta es la maxi bestia, si no usas bazooka te recomiendo que compres una y aprendas a usarla, es más rápido, más limpio y mejor calidad. Trabajando limpio, como ves estoy tapeando una casa de 8 mil pies, esta casa va a llevar textura imperfecta, va a llevar tercera mano en los clavos todo bien tachapiado y no lija. Para personas que echan textura imperfecta, saben por qué es no recomendable lijar, ¿tú sabes por qué? Trabajando limpio, te voy a mostrar el final como queda de limpio cuando te peas con la bazooka o tape de papel en vez de malla. Limpio, tres herramientas que se usan para tentear el ángulo, la bazooka, el roller, el glacer cabeza de ángulo, limpio. Limpio, tres herramientas que se usan para tentear el ángulo, la bazooka, 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 la bazooka. Gracias por ver el video.